Estaba programado la fecha de inauguración después de la feria, pero por cuestiones de tiempo de la invitada y se adelantó para el día 19, no nos dio tiempo mandar a traer a todos los recatarios. Estaban mandando a traer uno por uno para hacer ese contrato, para ver unas cuestiones de la luz, del agua, alguna renta para mantenimiento del mismo inmueble. Aquí entran las personas ajenas al tema del mercado, personas que no han coincidido con los mismos ideales en lo político, entonces se agarran de ahí y empiezan a hacer su historia. La feria no se canceló, se canceló los eventos artísticos, por seguridad de las familias ayahualuquenses, porque ustedes saben, en un evento artístico y así como se vio el día de la inauguración, pues seguramente ya en el baile con las personas, con algunas copitas o alguno, pues iban a hacer algún desorden. Prevení eso, prevení eso, la verdad, para no poner en riesgo las familias de ayahualuquense. El contratista de los grupos tampoco quiso arriesgar, él me comentó, me comentó, si el ayuntamiento se hacía cargo del escenario, pues adelante. Pero pues no me puedo hacer cargo de un escenario que es muy caro y por lo cual se toma la decisión de cancelar el evento artístico. La feria no se canceló, lo religioso se apoyó como cada año, con los juegos biotécnicos, con la banda, con los cohetes, las bombas, el castillo. Todo eso se llevó a, se realizó normalmente, como cada año se realiza la feria, que nos nombra nuestro patrón Santiago Postol. Y estas personas, son cuatro personas las que se quejan que estaban afuera, se empiezan a hacer ideas que realmente no las son. La lista de los locatarios se hace desde el día 12 de julio, bajo Calildo. Estas personas que se desesperan por saber que si les tocaba o no les tocaba un local, están dentro de la lista de los locatarios. A ellos principalmente fueron tomados en cuenta. Por ahí se hicieron ideas, comentarios, que la mayoría del personal que trabaja aquí en el ayuntamiento les había tocado un local. Que mi familia, la mayor parte de mi familia les había tocado un local. Es totalmente mentira. No niego, hay una sola persona que trabaja aquí en el ayuntamiento que le tocó un local. Y a una sola persona que es de mi familia le tocó un local. Y ahí en fuera son las personas que anteriormente estaban y algunas otras personas que me pidieron que les asignara un local que se dedican al comercio. Entonces, pues, se dan otras cuestiones políticas y pues se valen de la ocasión. Ya por cuarta vez les he pedido el diálogo y no han seguido. Y pues voy a seguir buscando el diálogo para que ya empiece a funcionar el nuevo mercado. Se conformaron por el apellido, pero pues debe uno de dejar uno como autoridad un recuerdo para las personas. Quien lo gestionó, quien lo construyó. Se quejaban de algunas personas que para ellos no quieren que estén aquí trabajando. Igual también ya se habló con ellas, ya se retiraron temporalmente. Entonces, pues yo estoy abierto desde un inicio al diálogo y esperando que sean estas personas a un diálogo para que, bueno, empiece a funcionar el nuevo mercado que tan bonito quedó. Muchas gracias, señores. Les agradezco por su visita y estamos abiertos al diálogo. Siempre lo hemos estado. Gracias. 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 Gracias.